Eso es un concurso vacante que había quedado de venta de terreno de una sesión anterior, que bueno, dada la coyuntura económica del país, el concurso tenía ciertas condiciones, en este caso era la forma de pago, hubo interés de estas dos firmas, dos firmas posenses, jóvenes, con gran impulso, uno está radicado y se está ampliando, en ese contexto de que por ahí no podía comprar el terreno de contado, si les servía hacerlo en cuotas, así que bueno, se llegó a un entendimiento con estos dos proyectos, vinculados al agro y a bombas de agua el otro proyecto, así que se logró la venta, así que les sirve a ellos porque son empresas jóvenes, posenses, que apuestan al futuro, y a nosotros también nos sirve, porque bueno, es un aliciente todo para el parque industrial, así que sumamente contento de ver que la gente apuesta en este contexto del crecimiento, a seguir avanzando, es mano de obra local, es instalación de inversiones en la localidad que genera directa e indirectamente mayor flujo económico, así que bueno, sumamente contento, ayer también estamos contentos porque ayer casualmente me han llamado directivos del Banco Macro a nivel nacional y para comentarme que habían empezado las obras de remodelación del edificio que han alquilado acá en el centro para próximamente inaugurar acá, la verdad que sumamente contento porque eso demuestra, va a haber mayor mano de obra en Justino Posse, apuesta en Justino Posse y bueno, tiene que ver con todo el manejo y el orden que hay en esta localidad y que es próspera para todos. Bueno, por último, para pasar en limpio con la venta de terrenos, se hace en el precio que se había estipulado en principio, lo que cambia es la manera de financiación. Tal cual, el precio estipulado es el mismo, está fijado en dólares, así que se flexibilizó la forma de pago, la mayor parte se paga ahora que inicie, pero bueno, se dieron algunas cuotas para que estos proyectos que ya están funcionando, están construyendo, a la par de eso, están construyendo su fábrica, bueno, están en un contexto de que a todos nos llega, de darle una mano con eso, así que sumamente felices.